A mi hermana, a mi familia y a todos los que puedan verme. Muy bien, saludos a la cámara entonces, felicidades, enhorabuena y pues a bailar esto que digo, yo no puedo, pero tú adelante, venga. Saludos a toda la gente de México que nos ve y de Oaxaca, vengan a Oaxaca, los invitamos. Que vivan Oaxaca. Que vivan Oaxaca, caray. Y la guetcha también. Y la guetcha también, así es. Yo que viva Oaxaca, porque nuestras raíces están aquí, y viva Oaxaca. Saludos a todo Pinotepa Nacional. Venimos representando a Pinotepa y sentimos orgullosos de ser de Pinotepa. Queremos hacer un buen papel para representar bien a nuestro pueblo. Saludos a quien quieres mandarle, a tu mamá. Sí. ¿Cómo se llama? Laura. Laura, manda un saludo a la cámara. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que nos está viendo y saludos a mis papás que van viajando ahorita. Y que vengan a Oaxaca. Y que vengan a Oaxaca todos. But I'm addicted to your chemicals. I got a piece.